Música 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 Me voy a poner aquí al lado del Mcgoneta Paco Sácame guapo Sácame guapo No, bueno, hombre, que hago lo intentas, coño Interestado Bueno, no hemos hecho más que empezar Esto es el inicio de las flotetas Por tantas deficiencias que tenemos aquí De nuestro equipo Y después Y después Y después Con el tema sanitario no va a tardar mucho que estamos en cuadro, os voy informando, estamos en cuadro, en el tema sanitario. Estamos en situación histórica porque hemos llegado a este punto de que en el distrito de Peñarroya no tenemos servicio de cajero del BBVA. El tema es el siguiente, en época de Luisa Ruiz, que ocurría el año 2010, como se ve, la oficina, la sucursal del banco, del BBVA, se cerró. Y entonces, a cambio, la alcaldesa firmó un convenio, un contrato con el banco, que durante 10 años iba a funcionar este cajero. El ayuntamiento cedía el espacio, esos 9 metros cuadrados que pertenecen a lo que es el mercado, y hasta aquí. Entonces pasaron el pasado el tiempo, por inacción política, quizás, que gobernara el último gobierno, pues no ha habido reunión con la gente del banco. Entonces el banco, en 2022, resolvió el contrato. Dego sin efecto, un contrato que se tuvo que resolver ya en 2020. Pues pero hasta 2022, y bueno, hasta 2024 prácticamente hemos tenido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién tiene culpa aquí? Bueno, yo le he hecho culpa a la inacción política de los anteriores equipos de gobierno, y bueno, y también un poquito al banco, ¿no? Que un banco que gana en el primer trimestre de este año 2.200 millones de euros, yo creo que no sea solidario ni sea empático con la situación de las personas del distrito de Peñarroya, que además hay personas ya de mucha edad que tienen que poner un taxi, o tienen que desplazarse, no sé cómo, a pueblo nuevo a sacar dinero del banco. Bueno, pues lo que dice el compañero Pedro, esto es otra sorpresa más, que nos encontramos día a día ahí en el ayuntamiento, y que tenemos que ir solventándola para el bien de los vecinos, las vecinas de nuestro pueblo. Desde el ayuntamiento, pues aportamos y sobre todo reforzamos la postura tanto de todos los vecinos como de Izquierda Unida, un grupo con el que estamos trabajando y seguimos una línea codo con codo, y se notará con el tiempo de que es un acierto. Y nada, simplemente decir que la protesta esta vez ha sido aquí, pero que no dudaremos en hacer una manifestación en la Plaza Santa Bárbara, allí en su sede, para que racione, porque no podemos esperar más ni que pasen más días teniendo la situación que tenemos. No obstante, también, si la situación es igual, nosotros tomaremos medidas contra el banco, y también decir que a la misma vez estamos trabajando también y estamos en contacto con otros bancos para que también traigan cajeros aquí de última tecnología para lo que bien ha dicho Pedro. Al final es que Peñarrollo también tenga las instalaciones y los recursos y no se tengan que estar desplazando todo el rato al centro del pueblo. Yo creo que de los dos grupos políticos lo que proponemos es un consenso, que nos sentemos en una mesa y se dialogue con los responsables de UDA y responsables del ayuntamiento, pues si podemos llegar a un acuerdo, y esta situación se palie en beneficio del ciudadano y la ciudadana de Peñarroya, por lo nuevo, y sobre todo los distritos de Peñarroya, bien entendido. Según las conclusiones que sacamos, es que había una deja de, tanto por ambas partes, tanto por el blanco como por la parte del ayuntamiento, de haberse le pasado esta situación y sentarse, hablar, llegar a un acuerdo y si no llegara a un acuerdo, pues ya tomaríamos otras medidas, los vecinos y vecinas y me imagino que el ayuntamiento estaría en la nuestra. Ahora simplemente esperar a que se solucione esto lo antes posible por las dos partes, me imagino que habrá problemas por el banco, tengo oídos por fuera de que están en disposición de negociar cualquier acuerdo con el ayuntamiento y el ayuntamiento me imagino que estará en la misma disposición y mientras antes lo solucionen, pues mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!